ハ alguien tiene el huelgo uno de la buena Luzes, cámaras, premio, modelos de la vida y dejar Ese malo no la produce un esmeral En la torre de las cruces de la escasez Y en ese sentido pleno sin revisar Y en ese sentido pleno sin revisar La realidad, repito la programación Y quiero repitar su repudida para mi visión ¿Por qué la comprensa ahora me acabo limpiando? ¡Que brindamos! La nueva fundina y el vino del barrio Saludos, la gran edad Preños y palmas de vidas La gracia se cumple en deseos de tuerte La copa de oro te evita la vida Cerraba sus días Frente y listar Radio ¡Que brindamos! 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 ¡Vemos! Real apetamos! ¡Que brindamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!